El siguiente segmento tiene contenido o opinión. 6.27, saludos cordiales. Ya tenemos una muy interesante visualización a esta hora de la mañana en nuestra transmisión de Facebook Live. Muchas gracias. Muy gentiles, muy amables. Preocupados por lo que acabo de leer, me escribe Patricio Angueta y me dice que en el Hospital del Sur también hubo protestas por la falta de equipos y varios profesionales de la salud estuvieron en los exteriores reclamando. Es lo que nos informa el oyente y que lo atamos con la nota que dimos lectura que publica diario La Hora y que replica a su vez el reporte internacional generado por la agencia de noticias EFE sobre la presencia del personal sanitario en los exteriores del Hospital Eugenio Espejo. Termina resultando increíble, increíble que luego de 43 días hoy estamos cumpliendo el día 43 de aislamiento social, el día 44 desde que el gobierno del presidente Moreno dispuso el estado de excepción, que recordar que se dispuso el día 16 de marzo, y el 17 a las 9 de la noche comenzó la etapa de aislamiento, es decir, son 44 días desde la declaratoria del estado de excepción y 43 desde que comenzó justamente esta situación. Digo, termina siendo muy complejo que luego de tantos días, 43 días, se mantengan, se reproduzcan protestas por parte de los trabajadores de la salud, porque esto ya ha venido ocurriendo a lo largo de estas semanas, en algunos espacios el gobierno reconoció evidentemente dificultades, esto ya ocurrió durante la presencia de Catalina Andra Muño como ministra de salud y de Paul Granda como presidente del consejo directivo del IES, y ahora sigue ocurriendo, sigue ocurriendo cuando Juan Carlos Ceballos es el ministro de salud pública, y evidentemente hay un tema de incertidumbre sobre quién va a ser la cabeza del consejo directivo del IES, quién va a ser el delegado del consejo directivo del IES, todavía no ha sido designado por parte del presidente de la república, recordando pues que Paul Granda renunció de forma irrevocable a ese cargo, a ser el delegado del presidente de la república al consejo directivo del IES. A ver, eso es lo realmente importante, autoridades, esto es lo que merece respuestas, no polemizar con periodistas, ni generar, digamos, broncas absurdas a nivel político o discusiones estériles a nivel de redes sociales, esto es lo realmente importante, que se les pueda dotar a los trabajadores de la salud, a los médicos, a las enfermeras, a los tecnólogos, que se les pueda dotar justamente de los insumos que requieren para poder enfrentar esta situación. No es un tema menor, no es un tema fácil de abordarlo, es un tema que amerita justamente una necesaria acción por parte de las autoridades en procura justamente de encontrar una solución. Estos son los temas que, insisto, nosotros, desde este espacio de noticias, procuramos insistir, procuramos advertir. Desde nuestra condición de comunicadores, nos sumamos a las demandas para que estos sectores puedan recibir los insumos correspondientes, las mascarillas, el equipo de bioseguridad, el alcohol antiséptico, el gel antibacterial, en fin. Es un tema que preocupa. Preocupa también algo que me llegó hace pocos días. Recibí una denuncia que la traslado y la hago pública a través de mi cuenta Twitter. Me compartieron un dato sobre educadoras de los Centros de Desarrollo Infantil del Ministerio de Inclusión Económica y Social a quienes se les adeuda ya tres meses de salarios, los habían reportado. El Ministerio de Finanzas no ha hecho los desembolsos todavía. Son madres de familia. La mayoría están saliendo a trabajar en brigadas de entrega de kits de alimentos, siendo ellas las primeras que tienen necesidades. Esto me llegó hace poquísimos días. Lo traslado en este momento. Lo hago público para conocimiento de nuestras autoridades. Ojalá que se encuentre una solución a este que termina siendo un problema muy complejo que también requiere una pronta solución. Se requiere una pronta solución justamente para estos temas. Por acá también tenía alguna otra denuncia que me había llegado. Bueno, ya la vamos a buscar. Más adelante seguramente daremos lectura. Pero insisto, estos terminan siendo los temas de fondo. Estos. Estos son los temas de fondo autoridades. No la polémica, no la discusión estéril, no la bronca. Hay algo que también me ha generado preocupación a partir de la nota que di lectura de Diario Expreso. Y que va en consonancia con las dudas que justamente ayer planteamos en este espacio de noticias respecto de esta modificación de la metodología para la presentación de las cifras de contagiados y de fallecidos, así como también de casos descartados por el coronavirus COVID-19. Yo no encuentro hasta este momento una explicación, digamos, lo suficientemente convincente. Puedo estar equivocado, es apenas una opinión de quienes habla. Pero no encuentro una explicación lo suficientemente concreta, racional, profunda, sobre las razones por las cuales primero se cambia la metodología, luego en función del cambio de esa metodología se presenta una cifra de carácter nacional al país sobre el número de casos confirmados, contagiados, se condensa en una sola cifra la cantidad de pruebas PCR con las pruebas rápidas y resulta que a renglón seguido en el caso del desglose por provincias se nos presenta exclusivamente las cifras de las pruebas PCR. Esto trae a colación el día de hoy, Diario Expreso, dimos lectura justamente a esta nota, que da cuenta que esto genera confusión. Y me preocupa el ejemplo que pone Expreso, creo yo que esto va a meritar una respuesta el día de hoy por parte de las autoridades. Expreso pone como ejemplo lo que podría pasar en el cantón Rumiñahui, muy cerquita acá de Quito, donde sus autoridades han ratificado su deseo de mantener el semáforo en rojo. Según las cifras oficiales, hasta lo que sabíamos de los cantones, Rumiñahui es el segundo cantón de la provincia de Pichincha, aunque con una distancia muy grande respecto de Quito, pero termina siendo el segundo cantón de Pichincha, con el mayor número de casos confirmados de coronavirus COVID-19. Según el cálculo que hace Diario Expreso, y de acuerdo a las versiones de las autoridades del cantón Rumiñahui, con las cuales dialogaron periodistas de este medio, si se retira la valoración de las pruebas rápidas, Rumiñahui podría pasar a ser un cantón que eventualmente se convertiría en semáforo amarillo o semáforo verde, cuando las autoridades han señalado que quieren permanecer con el semáforo en rojo. Según Expreso, recuperaría gran parte de la movilidad y estaría en riesgo de un rebrote del coronavirus COVID-19. Aquí surgen dos dudas. Ratifico la primera que plantee el día de ayer y sobre la cual todavía me parece no hay una explicación lo suficientemente lógica. ¿Desde cuándo se incluyeron en las valoraciones las dos pruebas? En la valoración nacional. Porque, claro, el gobierno nos presentaba un número global, pero no nos explicaba a los ciudadanos que dentro de ese número global, tales números correspondían a pruebas PCR y tales números a pruebas rápidas. Un solo número. Desde este lunes, desde anteayer, nos presentan el número global, pero abajo un desglose. Tantas pruebas son para PCR, tantas pruebas son para pruebas rápidas. Lo que me invita, evidentemente, a reflexionar sobre cuándo fue que las autoridades decidieron incorporar los dos parámetros. El día ayer, por ejemplo, ese es el reporte, a partir de la toma de 64,588 muestras para COVID-19. Y esto también termina generando confusión. Miren ustedes. En la infografía que nos presentan a los periodistas, se han tomado 64,558 muestras para COVID-19 entre PCR y pruebas rápidas. Es decir, allí se unifican los dos tipos de pruebas que se han tomado. Nos hablan de 1,189 pacientes recuperados, que es un rubro que recién fue incluido nuevamente desde el pasado lunes. 1,643 pacientes con alta hospitalaria, es decir, gente que salió de los hospitales a continuar con su recuperación en sus domicilios. Pero, claro, todavía deben someterse a una segunda o hasta tercera prueba para confirmar si efectivamente se curaron de forma definitiva de la enfermedad. Nos hablan de 26,703 casos descartados. Y allí está justamente lo que refiero, la división. PCR, 16,732. Pruebas rápidas, 9,971. Nos hablan de 24,258 casos confirmados. PCR, 15,728. Pruebas rápidas, 8,530. Pero en el momento que uno empieza a revisar la situación por provincias, las cifras bajan totalmente. Y, por ejemplo, en el caso de Guayas, recuerden ustedes que Guayas al viernes pasado tenía 15,000 casos. Inexplicablemente, al menos hasta antes de que se dé la explicación, el lunes aparecieron con 10,000. Finalmente la explicación la dieron al final de la tarde del lunes. Y ayer, 24 horas después, las autoridades explicaron con vocerías, en este caso con la presencia del viceministro de Salud, cómo funciona esta nueva metodología. En el caso de las provincias, solamente se toma en cuenta una de las dos variables, la de las pruebas PCR. Lo que yo no entiendo, créanme, no lo termino de comprender, por más que se ha generado una explicación, no lo termino de comprender. ¿Por qué para la valoración nacional se toman en cuenta los dos tipos de prueba y para la valoración de provincias se toma solamente como referencia una variable, las pruebas PCR? Porque, claro, si se toma en cuenta una sola variable, las cifras experimentan una reducción, en algunos casos, muy grande. Recordemos lo de Guayas, 15,000 el día viernes pasado, hoy tiene 10,200 pruebas, perdón, 2,200 contagios confirmados. Se entiende, contagios confirmados con pruebas PCR. Porque esto tampoco me explico. Presentan la cifra de 24,258 a nivel nacional, la cifra global, y ponen casos confirmados. Pero al mismo tiempo nos dicen que la prueba rápida no es una prueba que pueda certificar que efectivamente una persona tiene COVID. Porque la persona que se somete a una prueba rápida, y si esa prueba rápida, que es una suerte de tamizaje, termina generando la presunción de que esa persona puede tener COVID, necesariamente el paciente debe someterse a la prueba PCR para poder confirmar si tiene o no contagio de COVID. la prueba rápida es una prueba, digamos, muy imprecisa, si se trata justamente, y eso es lo que nos han explicado los científicos, por cierto, no lo digo yo, a mí también me ha correspondido aprender en el curso de estos 43 días de aislamiento, igual que a ustedes, hemos generado entrevistas con especialistas, tanto en la mañana cuanto en nuestro espacio digital de la tarde, y nos han explicado la diferencia entre las pruebas PCR y las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas no son concluyentes, las pruebas rápidas no tienen la naturaleza de certificar si una persona efectivamente tiene COVID-19, e inclusive, en estas horas, se ha explicado que las pruebas rápidas se las comercializa de diversa forma y hay diversos tipos de pruebas rápidas, varios tipos de pruebas rápidas, no hay un solo tipo de prueba rápida, a diferencia de las PCR que evidentemente tienen un solo tipo y permiten esta detección. Entonces, retomo lo que estaba diciendo, si en el total nacional nos presentan y nos dicen casos confirmados 24.258. ¿Por qué incluyen allí 8.530 de las pruebas rápidas si la prueba rápida no certifica? Si efectivamente una persona puede confirmar que tiene COVID-19. Primera duda que planteo. Segunda duda, ¿por qué se mantiene este número global a nivel nacional y qué pasa con las provincias? Guayas de 15.000 el viernes descendió a 10.200 en el reporte de ayer. Manaví de 1.800 el viernes al día de ayer tiene 554 casos confirmados. ¿Cómo termina siendo este reporte una herramienta para que las municipalidades puedan tomar decisiones en función de clasificar o no con los colores del semáforo el desarrollo de sus actividades a partir del próximo lunes? y me salta una duda adicional. Dimos lectura a la nota de revista Vistaso y aquí vuelvo vuelvo otra vez aunque suene canzón a insistir en la calidad del mensaje que nos presentan las autoridades amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven. La importancia de un mensaje contundente claro completo que no se presta a la interpretación. Si me retrotraigo a la semana anterior nos encontramos justamente con el anuncio presidencial sobre el cambio del aislamiento al distanciamiento tres mensajes posteriores de la ministra de gobierno que procuraron explicar a la gente que no es que el 4 de mayo necesariamente ya íbamos a retomar la normalidad cuando ya el primer mensaje no lo supo explicar adecuadamente tenemos la explicación del día domingo que yo supuse había quedado totalmente clara en el sentido de que el gobierno nacional estaba trasladando la responsabilidad a los gobiernos locales a través de sus comités de operaciones de emergencia COE cantonales pero resulta que ayer porque esa decisión también de trasladar a las municipalidades generó una serie de dudas e inclusive discusiones de carácter constitucional sobre el ámbito de las competencias que tienen los alcaldes y los gobiernos locales resulta que ayer hay una nueva aclaración lo trajo a corazón vistazo en el sentido de que los alcaldes solamente van a decidir el color del semáforo y no tomarán otro tipo de medidas y cita justamente la explicación que dio en un encuentro con la asociación ecuatoriana de radiodifusión ayer la ministra la ministra María Paula Romo no es que cada alcalde va a poner normas diferentes no se les da competencias a los alcaldes aseguró la ministra esto no se dijo el día domingo el día domingo se asumió que serán los coes cantonales los que van a tomar una decisión y se entendió que el gobierno nacional claro iba a estar en la supervisión porque el gobierno nacional con el presidente a la cabeza lidera el comité de operaciones de emergencia nacional pero se entendió el día domingo que se le entregó esa delegación a los coes cantonales y ahora lo que se afirma es que los alcaldes exclusivamente van a tomar una decisión con sus coes cantonales porque no es una decisión personal de los alcaldes sobre el color de semáforo para sus cantones pero el resto de decisiones seguirán siendo manejadas por el gobierno entonces que mismo entonces que mismo esto no se explicó el día domingo esto debió haber sido explicado el día domingo para evitar confusiones el día de hoy y conforme fue un anuncio que generó en este espacio la víspera el presidente de la asociación de municipalidades ecuatorianas AME el alcalde del cantón Pauta en la provincia de Azuay Raúl Delgado a las 11 horas AME mantendrá un encuentro con la ministra de gobierno para clarificar todas estas dudas y con base en esa reunión creo yo ya tendremos mejores herramientas para conocer por dónde irán las atribuciones de los alcaldes y de los gobiernos locales en torno a este tema una vez más claridad en el mensaje yo personalmente créanme aunque insisto suene repetitivo no encuentro coherencia entre ciertos anuncios que se generan y luego determinadas aclaraciones y o rectificaciones me sigue quedando la duda sobre por qué en el consolidado nacional se pone como casos confirmados también las pruebas rápidas me sigue quedando la duda de que desde cuándo el gobierno comenzó a incluir los resultados de las pruebas rápidas en la estadística nacional y me sigue quedando la duda de por qué se mantiene en el consolidado nacional la valoración de las pruebas rápidas a nivel estadístico y por qué ese mismo consolidado no se lo incluye en las provincias y una duda adicional para cerrar el comentario hasta este momento yo no tengo certezas ni encuentro una explicación lógica para que desde el viernes se haya excluido de la infografía que nos presentan a los ecuatorianos a las 11 de la mañana todos los días el ítem del comportamiento de la curva epidemiológica en las provincias que reportan el mayor número de casos Guayas Pichincha Manaví Los Ríos El Oro y Azuay y por otra parte la distribución de casos por cantones que esta también era una herramienta insisto más allá de que es discutible la calidad de las cifras oficiales y que está claro que las cifras oficiales no son las cifras reales por la existencia del subregistro algo reconocido por el propio gobierno no tengo una explicación lógica por la cual se haya desistido de incluir la curva y también la valoración de los cantones para la reflexión para el análisis crítico crítico que no significa ser opositor ojalá que se entienda ojalá que se comprenda lo que se dice